Tengo que decirte que, desde que te abracé, de ti me enamoré El tiempo entre tus dedos no se acabe jamás, eres el edén el que me enseño a amar Te conviertes en la fuente de mi sonrisa, cuando con tus dulces manos me acaricias Diez mil noches, bajo el agua mi amor, diez mil noches, sumergidos en amor Suena hoy, 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 suena hoy, hoy, soy el agua, báilate en tu piel, siénteme Suena hoy, 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 suena hoy, hoy, soy el agua, báilate en tu piel, siénteme Eres tú la piel mestiza que me tienes seducida, bajo el agua te deslizas, es la tierra prometida El más dulce abrazo que he dado un extraño, quédate a mi lado cuando pasen los años Escribamos una historia bonita, escala mis montañas como un excursionista Mi cuerpo te necesita, sumérgete conmigo y querrás que se repita Diez mil noches, bajo el agua mi amor, diez mil noches, sumergidos en amor Suena hoy, 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 suena hoy, hoy, soy el agua, báilate en tu piel, siénteme Suena hoy, 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 suena hoy, hoy, soy el agua, báilate en tu piel, siénteme Estoy en el agua, báilate en tu piel, siénteme One more time Siente este ritmo, báilame, sigue mi cuerpo, báilame, esta noche, bajo el agua, báilate en tu piel, siénteme Suena hoy, 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 suena hoy, soy el agua, báilate en tu piel, siénteme Suena hoy, 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 suena hoy, hoy, soy el agua, báilate en tu piel, siénteme Siénteme Dije que, hermano Dijude